Bueno, salí de la cita, hoy día tengo un sobrepeso todavía. 12-19, pero bajé algo, ¿no? Fue el doctor. Hay instrucciones, hay cambios en la medicina. Vino la doctora, la doctora que en primera vez me atendió. Y les voy a comentar, ya, estoy acá en recepción. Voy caminando porque ya es 3 de la tarde, se me hizo tarde. Voy a comentarles lo que pasó, ¿ya? Bueno, les comento, pues, hay astucia. Hay una mujer que me sigue. ¿Dónde está? A la morena, que está ahí. Aquí está de blanco. Hay algo que está, que se mueve y un poco feo. Les cuento, pues, me dice, el doctor me dice, le digo los problemas que han habido con las medicinas faltantes, ¿no? En el tiempo que duró. Le digo, como un mes y medio el laxante no llegaba por este cambio de farmacias que hubo. Y también una medicina que no llegó una semana y una semana, como 10 días. Y el doctor lo revisó en el computador, lo tomó, tomó nota. Y me dijo, ¿qué le parece si es mejor para usted que envíe las medicinas a la farmacia de acá, de Jacobi? Y acá usted lo recoge. Y yo le digo, mire, hay un problema legal que no puedo comentar, pero... Me parece que no creo que sea posible porque... Primero le dije, ¿puedo recogerlo? Porque, mire, no tengo documentos ahora. Y es posible que yo lo recoja con el teléfono. Bueno, sí, creo que sí, es posible. Ya, pero me dijo, o sea, que la medicina, que la puede enviar a la farmacia de acá, a este lugar, acá. Acá se recoge la farmacia. Acá hay una farmacia y se recoge la medicina que envíe el doctor. Y yo le digo que no, porque hay un problema legal que yo tengo que ver con ellos, pero no le puedo explicar porque es muy largo de explicar. Y me dice, ¿y cómo se incomodó el doctor? Se incomodó. A mí me parece que ellos quieren, en el hospital donde yo vivo, quieren desligarse del compromiso que tienen ahora. Porque eso de que habla Susana, de que ellos me están pagando la medicina y ahora no vienen los vigilantes a acompañarme. Ya, esa es una muestra de que ellos, pues, quieren desligarse del compromiso que tienen ahora conmigo. Y que tienen el social, ellos tienen el social y quieren, y como yo no tengo los documentos, no me los quieren dar, quieren desligarse de eso. Miren, acá hay un policía. ¿Ya? Pero todos están en esto. ¿Usted cree que un policía va a hacer algo conmigo? Este es la policía de Nueva York. Todos estos son, pues, vienen de allá, de ese lugar, feitos que vienen. Yo los reto porque, miren, es que lo que ha hecho Dios conmigo, a darles a conocer al mundo, que Dios es un creador de todo. ¿Ya? Y ahora están creyendo, pues, ¿no? Ya. Y eso es lo que querían hacer, pues, desligarse del compromiso que tienen conmigo allá en el hospital. Ellos tienen el Medicaid y tienen el social. Y como yo, la forma que Dios los ha retenido, es con el compromiso que tenían ellos conmigo, que me venían a acompañar acá y entregaron el Medicaid. Ahora, si yo acepto, pues, recoger la medicina por la farmacia de acá, el Jacobi, ellos se desligan de ese compromiso. Y han acordado con esto, con el Jacobi. Y como que Susana sale libre de todo eso, ¿no? Y, no, pues, las cosas no son así. Este relaciona con el paciente. Acá trabaja la señora, pues, que me atendió la primera vez. Y por eso que, pues, el médico, como que se disgustó un poco, vi su disconformidad cuando yo le dije que no. Porque hay un problema legal que ellos tienen que arreglar conmigo. Algo pensaban hacer, pues, ¿no? Y qué pasó, que ya fue y pidió... O sea, no, primero me dijo, vamos a hacer los exámenes de físicos. Y empezó nuevamente con los exámenes de fortaleza de las piernas, en el muslo, o sea, me puso su mano en la pantorrilla. Me dijo, empuja hacia adelante. Y ya, pues, lo moví hasta que se movió la silla del doctor. Lo dice que se mueva, pues. Porque él me dijo, empuja para adelante. Y yo empujé para adelante y él se movió. Después, este, me dijo, empuja para atrás y igual lo hizo con el, en la, en el muslo. No, en la pantorrilla, en la pierna. En el muslo. Pero le puso su mano encima de la, como en la rodilla. Y me dijo, levante hacia arriba. Y después, este, cuando me dijo, levante hacia arriba, también lo puso en la, en la parte de abajo para ver si es que yo tenía la fuerza para, este, para levantar el pie, la pierna. Y ya, pues, eso hizo. Después en los brazos también. Y después me tocó el, me tocó el cuerpo. Y me dijo, siente, claro que sí. Y los mismos exámenes, ¿no? Para ver, porque el exámen de ellos parece que no está de acuerdo con la presencia física. ¿Ya? Y eso es lo que yo creo, porque, ¿por qué vienen los exámenes, no? De esta manera. Y después con los ojos. O sea, los ojos, él, sube, sube el ojo hacia arriba. O sea, mira hacia arriba donde está mi mano. Después a la izquierda, a la derecha. Ella usó varios movimientos. Y me dijo, ¿está bien? Me dijo, ¿está bien? Y después llamó a la, me dijo, voy a reunir un momento y regreso. Se fue a hablar con la doctora que me atendió por primera vez. Y, bueno, yo me acuerdo de ella porque, pues, la doctora hizo cosas que conmigo la primera vez que yo salí bien del hospital. Yo salí sin ningún problema. Lo alivió todo. Todos los problemas que yo tenía de la voz, del ojo caído, todo eso se alivió en la primera salida. En el primer internado que estuve, yo salí del hospital, salí bien. Dije, ya no, regreso más por acá, dije yo, ¿no? Pero llegaron las pastillas, ¿no? Llegaron las pastillas, tenía que tomar pastillas y vino la segunda caída. En la segunda caída ya, pues, yo entré al hospital nuevamente, internado. Y las complicaciones que tuve y salí mal, pues, con los ojos, pues, que ya usted, yo voy a subir una foto del primer día que salí de acá, por segunda vez, y salí mal, pues, ¿no? Y esa fue la segunda salida. Y vino la doctora, ya, la doctora que me atendió, ya. Entonces, yo la recuerdo, porque la doctora también se recuerda de mí. Y me dijo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pero muy buen saludo, ya. Pero ella me dijo, ahora vamos a hacer un seguimiento, porque dice que la medicina que me está dando para mi estemia Gravis no es bueno que la tome siempre, porque puede afectarme al cuerpo. Eso es lo que me dijo. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer un seguimiento de unas pastillas que le voy a dar, le voy a agregar unas vitaminas, y aparte le voy a subir la dosis de una pastilla de mi estemia Gravis, la voy a subir, y después de un tiempo se la voy a bajar, para que ahí vaya reduciendo poco a poco. Y eso fue lo que me dijo. Y eso va a ser como tres meses. Y acá me dio, pues, los medicamentos, que ha hecho cambios acá. Estos cambios son los que ha hecho, la doctora. Y yo le dije, ellos querían hacer el cambio para, este, la, la farra, para la, de la farra. No, ellos querían hacer, bueno, ellos hicieron el cambio, pues. Ustedes me están confundiendo acá. Proker, Proker, sí, Proker es la última farmacia que, ahí lo van a enviar. Proker, sí, creo que es ahí. Estos son los cambios que la doctora ha hecho.